Vamos a continuar con la serie de videos referentes a la parte del juego educativo que hemos venido trabajando ya hace varias semanas En la anterior entrega agregamos una parte en cuanto a la programación del formulario del jugador En este caso ingresamos los datos del jugador al presionar el botón ingresar datos este envía la información a la clase de datos jugadores La clase de datos jugadores por medio del constructor recibe el nombre y los puntos Cuando el jugador inicia pues los puntos específicamente están en cero Estos valores son asignados a las variables privadas que están acá Y por medio de los métodos get y set de estos métodos específicamente Podemos en este caso tener acceso a esa información desde cualquier otra parte del programa Sin embargo debemos tomar en consideración que acá se utilizaron variables de tipo estático Que me permiten mantener la información durante el tiempo de ejecución de la aplicación Sin embargo nos vamos a topar con que este tipo de variables para las nuevas modificaciones que vamos a estar haciendo Pues van a tener en su momento que ser cambiados Porque no me van a permitir el traslado libre de la información Pero esto lo voy a ir explicando con detalle conforme vaya avanzando en la parte de la programación Otro detalle que tiene esta nueva entrega es la parte del estado Yo envío el estado con un valor de 1 desde el formulario de los jugadores Al enviarle 1 eso permite que pueda activar yo el evento o un método específicamente Para habilitar los menús del formulario principal En este caso los menús que están aquí porque si ustedes observan en el evento LOAD Aquí tengo yo la conexión con mi clase datos jugadores Y aquí es donde yo evalúo el estado Que en este caso se está manejando si el jugador ya está registrado o no Es decir cuando yo ingreso los datos del jugador Automáticamente me envía un 1 a la clase datos jugadores Y ese 1 lo verifico por medio de esta condición Y lo que va a hacer es que si el estado es diferente 1 Simplemente va a bloquear los menús principales De lo contrario los va a activar Hasta ahí tenemos hasta el momento Es un pequeño resumen de la última entrega Que fue lo de la parte de bloqueos de menús por medio de las clases específicamente El día de hoy vamos a agregar una clase nueva Vamos a darle clic derecho acá Agregar Y vamos a buscar la parte de clase A esa clase le vamos a colocar Operaciones de jugadores O en este caso es el tipo de transacciones O el tipo de actividades que va a estar haciendo Vamos a resumir Op jugadores Así la vamos a llamar Operaciones de jugadores Le voy a agregar Para que me va a servir esta clase específicamente Esta clase me va a servir Aquí vamos a colocar La clase nos servirá Para llevar El control De usuarios Así como Su almacenamiento En memoria Es decir En este momento Vamos a hacer que el programa Permita registrar varios usuarios Y que los almacene directamente Un arreglo Entonces vamos a iniciar A partir de ese punto Lo primero que vamos a hacer entonces Es declarar algunas variables Vamos a colocar aquí Declaración De las variables privadas Entonces vamos a colocar Private Vamos a colocar aquí Voy a dejar Bueno no voy a colocar un elemento En este momento Porque quiero que vean Un error que nos lanza Si no le coloco En este caso Que sea una variable De tipo estática Entonces vamos a poner Máxima cantidad Vamos a colocarle aquí Máxima cantidad De usuarios Va a ser igual a 50 Lo que estoy diciendo es que Ese arreglo El arreglo que voy a utilizar Para almacenar usuarios Va a tener un máximo De 50 Eso es lo que vamos a hacer En este momento Entonces Voy a venir yo Y vamos a En este caso Crear nuestro Arreglo Para almacenar A los jugadores Vamos a colocar aquí Primero Lo que voy a hacer Es que Este tipo de arreglo También Va a ser un nuevo elemento A la parte de la programación Porque va a ser un arreglo Que involucre utilizar A una clase como tal Va a ser un arreglo Utilizando una clase En pocas palabras Voy a colocar El nombre de la clase Datos jugadores Colocamos los corchetes Le coloco un nombre A mi arreglo Mis jugadores Por ejemplo Igual new Datos jugadores Y Entre corchetes Deberíamos colocar La máxima cantidad De usuarios Pero si ustedes se dan cuenta Cuando yo escribo Máxima cantidad De usuarios No me lo reconoce Y ahí me está marcando Un pequeño error Si nos situamos Sobre la variable Me dice que El inicializador De campo No puede hacer referencia Al campo Me está diciendo Método propiedad No estáticos Entonces ahí Automáticamente Ya me está dando La pauta De que hacer Si yo A esta variable Que estoy utilizando Como inicializador De mi arreglo De objetos O mi arreglo Del objeto Datos jugadores Yo lo debo colocar Como tipo estático Y lo que va a suceder Al momento de generarlo Como estático Me lo va a aceptar Como parte Del código Entonces recordemos Si vamos a utilizar Un arreglo Basado en una clase Yo necesito Colocar el elemento O la cantidad Máxima O en este caso La variable Que estoy usando Como cantidad Máxima De usuarios La debo aclarar De tipo estática Otra variable Que necesito Utilizar aquí Como yo tengo aquí Por ejemplo Ya un número máximo Pero yo necesito Comparar O necesito Otra variable Para poder comparar Si ya llegué A la cantidad De usuarios Máxima Entonces vamos a Colocar otra variable Un private In Un contador De usuarios Y lo inicializo En cero Este contador De usuarios Lo voy a estar Utilizando constantemente Para poder ir comparando Si ya llegué A la cantidad Máxima Sugerida Recuérdense que En este momento Vamos a estar trabajando Con arreglos Directamente Todo un arreglo Bueno Siguiente paso Vamos a crear El constructor De la clase Vamos a colocar ahí Public Operador De jugadores Y que voy a hacer En este momento Bueno Lo que vamos a hacer Es algo bien sencillo Voy a Voy a venir Y voy a Mandarle datos Precargados A mi programa Es decir Voy a Voy a enviar La información A la clase De datos jugadores Datos de jugadores Para que Cuando inicie El programa Ya haya Información Almacenada Dentro de la memoria Esto es Para ir verificando Su funcionamiento Entonces vamos a Primero que nada Vamos a crear La instancia A La clase Datos Jugadores Voy a colocar Acá Vamos a colocar Aquí Datos jugadores Declaro una variable Mi jugador Así la vamos a llamar Y de esta manera Vamos a ir llenando El arreglo Fíjense Lo primero que vamos a hacer Es lo siguiente Mi variable Mi jugador Va a ser igual A new Datos jugadores Y entre paréntesis Si ustedes recuerdan Yo tengo Dentro de la clase De datos jugadores Un constructor Que me pide Dos variables El nombre Y los puntos Entonces Eso es lo que yo debo mandar Por medio de Esa instancia Yo voy a mandarle Un nombre Le voy a mandar Por ejemplo José Y le voy a mandar Un punteo Le voy a mandar Un un En ese caso Lo que estoy haciendo Es que Voy a hacer Que el programa Inicie Con el arreglo Teniendo Dos jugadores Por ejemplo Coloco el nombre Del arreglo Entre corchetes Necesito llevar El control De cuantos usuarios En este caso Estoy trabajando Entonces vamos a colocar Contador de usuarios Entonces le estoy diciendo Que al arreglo Mis jugadores En la posición Cero Porque ahí es donde Se está iniciando Le asigne Lo que tiene El objeto Mi jugador Que tiene El objeto O que tiene La variable Mi jugador De la clase De datos jugadores Tiene a José Y al número uno ¿Cómo funciona esto? Es bien sencillo Yo me conecto Con mi clase De datos jugadores A la clase Le envío Le envío El nombre José Y los puntos En este caso Uno La clase En este momento Tiene El nombre José Y el número uno Y después Yo vengo Coloco el nombre De mi De mi arreglo Y la posición En la que yo quiero Almacenar esos datos Como recuerden Si ustedes Que es un arreglo Unidimensional Lo que estoy haciendo Es que este objeto Mi jugador O la variable Mi jugador Que hace referencia A la clase De tus jugadores Me va Me va a devolver El nombre Y los puntos Específicamente Y los va a guardar En el espacio Del arreglo En la posición Cero O sea que en la posición Cero Me va a guardar El cero Y el Perdón El nombre José Y el Punteo uno Entonces Para agregar otro Simplemente agrego Contador de usuarios Más, más, más Incremento uno La cantidad La cantidad Del contador De usuarios Porque estaba en cero Ahora le sumamos uno Para que el siguiente Lo guarde En la Siguiente posición Valga la redundancia En la posición uno Mi jugador Va a ser igual a New Datos jugadores Y ahora escribo Otro nombre Por ejemplo Vamos a mandarle Pedro Y que Pedro Tenga dos puntos Por ejemplo Vuelvo a colocar El nombre De mi Arreglo El contador De usuarios Recuerden Que el contador De usuarios Ahora ya no está En cero Ahora está En uno Y esto va a ser Igual al objeto Mi jugador Mi jugador Recuerden Si ustedes Que Tiene Lo que le estoy Enviando a la clase Y por último Vuelvo A sumarle Uno Al contador De usuarios Y eso es para que Me mantenga Una nueva posición Quiere decir que Al primer nombre Lo guardo En la posición Cero Al segundo Nombre Que fue Pedro Lo guardo En la posición Uno Y le sumo Uno Ahorita tiene Reservada La posición Dos Con este Pequeño Código Lo que vamos A hacer Es que Estamos almacenando Información Ya estamos Almacenando Información Dentro del Arreglo Muy bien Que vamos A hacer Ahora Bueno Ahora vamos A ir Nosotros Y vamos A trabajar Específicamente En la parte Del formulario Para Lo del Registro De los Jugadores Ahí vamos A trabajar Ahorita Entonces Vamos A ir Aquí Este es El FRM Jugadores Aquí En la parte Del diseño Y este Lo vamos A modificar Voy a mover Estos Botones Estos Cuadros De texto Vamos a Revisar Las propiedades Vamos a Ver Este le pusimos TXT Nombre Y TXT Puntos Estamos Bien Vamos a Agregar Un nuevo Elemento Acá Vamos a Agregar Vamos a Irnos Al cuadro De herramientas Y vamos A buscar Un Data Grid View Que vamos A hacer Con el Data Grid View Pues este Lo que va A hacer Es que Nos va A permitir Agregarle O mostrar En este Caso Los datos Que vayamos Almacenando Al Data Grid View Le voy A cambiar El nombre Le voy A colocar Datos Ese nombre Le voy A colocar Datos Y voy A editar Las columnas Aquí En la parte De la Flechita Que está Aquí Arriba Le doy Editar Columnas Y le voy A agregar Dos Campos Este Lo vamos A colocar C1 Y este Le va A aparecer El texto El encabezado Nombre Vamos a agregar Un C2 Y a ese Le vamos A colocar Puntos Cerramos Acá Le damos A aceptar Y ya nos Aparece O ya nos Aparecen Los dos Campos Específicos Dentro El data El data Este data Grid Como les Digo Nos va A mostrar La información De los Usuarios Que tengo Almacenados Pero tenemos Que programarlo Para hacerlo Funcionar Muy bien Otro aspecto Que debemos Tomar en Cuenta En este Caso La parte De código Específicamente Vamos a empezar A hacer Algunas Modificaciones Dentro Del código Que nos Van A ser Útiles Muy bien Por ejemplo Vamos a Vamos a empezar Con la parte De Vamos a ver Vamos a ver Aquí Que teníamos Guardado En la parte De ingresar Datos En la parte De ingresar Datos Específicamente Teníamos El código Para ingresar Entonces Vamos a empezar A modificar Esa parte Que está ahí Recuerden Recuerden Que tenemos Que ir Tenemos Que ir En orden Para que Nos funcione Todos los Cambios O las Modificaciones Que vayamos Haciendo Bueno Número Uno Voy a Declarar Aquí como Variable Pública Vamos a Declarar una Variable Pública Y esa Variable Pública Me va A servir Para dos Cosas Solo Voy a Verificar La variable Puntos Donde la Tengo Aquí Está Bueno Entonces Vamos a Hacer Algo Vamos a Cortar Esto De aquí Esa Variable Puntos La tengo Aquí Arriba Aquí Voy a Declarar Las Variables Públicas Ya Tengo Esta Variable Pública Int Que La Estuve Igualando A Cero Entonces Ahora Voy a Tener Una Variable Privada Vamos a Colocarle Privada Vamos a Poner Aquí Variable Privada Para Llevar El Control Del Estado De Los Usuarios Esto Va Private Y Vamos a Utilizar Un Boolean Nuevo Igual False Para Que Me Va A Servir Esta Variable Que Estoy Creando Acá Esta Me Va A Servir Para Poder Establecer Si El Usuario Que Estoy Registrando Es Nuevo Y En Su Momento También Les Va A Servir A Ustedes Para Poder Evaluar Si El Usuario Ya Existe Tener La Chance De Poder Lo Modificar Para Eso Nos Va A Servir Muy Bien Entonces Ya Teniendo Esto Vamos A Venir Nosotros Ya Podemos Trabajar En La Parte Del Botón Ingresar Vamos A Ver Acá Vamos A Correr Esto Un Poco Listo Aquí Está Que Modificaciones Vamos A Trabajar Aquí Vamos A Ver Ya Tenemos La Variable Del Nombre Ya Estamos Manejando El Estado Ahí Estamos Bien Solo Que Aquí Vamos A Colocar La Nueva Variable Que Ingresamos Nuevo Va A Ser Igual A True Que Le Estoy Diciendo Lo Que Le Estoy Diciendo Es Que Cuando Yo Presione El Botón Ingresar Que Me Cambie El Estado De La Bandera De La Variable Nuevo A Verdadero Para Que Me Permita Registrar Ese Usuario Eso Voy A Declarar Otro Dato Que El Nombre Del Usuario Y Lo Asignamos A La Variable Nombre Txt Nombre Se Lo Asignamos A Nombre Muy Bien Aquí Tenemos Otra Conexión Por Ejemplo Este Esta Variable O Esta Instancia Que Generamos Aquí La Vamos A Dejar Nos Va A Servir Para Enviar Información Y Vamos A Ver Este Dis Punto Close Lo Voy A Dejar Hasta El Final Que Voy A Hacer Aquí Vamos A ver Solo Permítanme Un Momento Aquí Vamos A Vamos A Establecer Una Condición Que Me Permita Evaluar El Registro Del Nuevo Usuario Que Voy A Hacer Aquí Voy A Colocar String Y Vamos A Colocar Un MSG Me Va A Devolver Un Mensaje Entonces Que Voy A Hacer Aquí Voy A Hacer El Planteamiento Para Cuando Ingrese El Usuario Me Voy A Ir A La Clase Operaciones De Jugadores Y Ahí Voy A Generar El Método Para Poder Registrar Al Usuario Entonces Veamos Voy A Colocar Si Nuevo Si es Nuevo Si mi Bandera Esta Activa O si Es Verdadera Yo Debo Tener Un Mensaje Aquí Le Voy A Decir Aquí Voy A Hacer Algo Antes Quiero Que Nos Detengamos Un Momento Acá Porque Quiero Explicar Algunas Variaciones De Esto Veamos Quiero Ir Aquí Despacio Para Poder Explicar Esta Parte Y Que Ustedes Puedan Comprender Lo Aquí Voy A Registrar Al Nuevo Usuario Pero Para Eso Yo Debo Conectarme A La Clase Operadores De Jugadores Y Conectarme Con Los Métodos Que Tenga Entonces Lo Que Voy A Hacer En Este Momento Es Hacer Unas Modificaciones Que Son Importantes Antes De Seguir Con Este Código Lo Que Vamos A Hacer Es Que Vamos A Crear Los Métodos Necesarios Para Que Funcione Esto De Almacenar Que Nos Funcione La Opción De Modificar Esos Métodos Los Voy A Crear Previamente Antes De Seguir Aca Entonces Me Voy A La Parte De Operaciones De Jugadores Y Acá Donde Tengo Ya Acá Donde Tengo Mi Arreglo Voy A Agregar Los Métodos Aquí Vamos A Crear Los Métodos Para El Funcionamiento De Los Jugadores Veamos Que Vamos A Hacer Específicamente En Esa Parte Número Uno Necesito Por Ejemplo Un Método Aquí Para Llevar El Control Del Número De Usuarios Este Me Va A Servir Entonces Yo Coloco Public In Número Jugadores Y Aquí Voy A Retorn Un Return Contador De Usuarios Este Solo Me Va A Devolver El Número De Usuarios Que Tengo Actualmente Esto Es Muy Importante Porque Yo Necesito Saber Cuantos Usuarios Tengo Y Ese Número De Jugadores Me Va A Servir También Para Poder Trabajar Con Ciclos Para Recorrer El Arreglo Número Dos Vamos A Agregar Un Método Para En Este Caso Llevar El Control De Todos Los Usuarios Y Agregarlos Al Arreglo Entonces Este Va Ser Un Método Para Cargar Todos Los Jugadores Para Eso Me Va A Servir Ese Método A Que Me Refiero Con Esto Por Ejemplo Yo He Estado Yo Le Mando Información A La Clase A La Clase Datos Jugadores Le Mando Le Mande El Nombre Y Los Puntos Del Jugador Luego Se Los Asigno A Se Los Voy A Asignar A Mi Arreglo Que Se Llaman Mis Jugadores Pues Lo Que Voy Hacer Ahora Es Que Este Método Me Va A Servir Para Obtener Todos Todos Los Jugadores Que Tenga Almacenados En El Arreglo Entonces Vamos A Colocar Aquí Public Datos Jugadores Fíjense Bien Y Hice Datos Jugadores Ahora No Estoy Utilizando Ni Un Tipo Ind Un Tipo Boleh Ni Tipo Void Estoy Usando Como Tipo A La Clase Y Es Otra Cosa Que Debemos Tomar En Consideración Yo Puedo Usar Una Clase Para Obtener Toda La Información Que Se Vaya A Manejar Ahí La Clase Datos Jugadores Como Tal La Utilice Como Tipo De Datos Para Un Arreglo Entonces Le Jug Es Lo Unico Que Voy A Colocar Ahí Fíjense Pues Vuelvo A Repetir Esta Parte Genero Un Método Tipo Público Coloco Como Tipo A La Clase Datos Jugadores Lo Lo Que Estoy Haciendo Es Que Voy A Traer Toda La Información Que Tengo Almacenado En Mi Arreglo Que Se Lama Mis Jugadores Y Lo Voy A Poder Utilizar Dentro De Las Tablas O En Otras Clases Específicamente Donde Yo Lo Necesite Muy Bien Vamos Al Siguiente Ahora Vamos A Crear Un Método Para Agregar Un Usuario O Un Jugador En Este Caso Y Entonces Ese Método Vamos A Trabajarlo De La Siguiente Manera Public String ¿Verdad? Recuerden que Cuando estamos Trabajando Con arreglos Estoy Manejando Elementos De Tipo String Entonces Voy A Colocarle Aquí Agregar Jugador Así Se Va A Llamar El Método Agregar Jugador ¿Qué Parámetro Necesito? Pues Es Simple Coloco Datos Jugadores Y Una Variable Mi Jugador Ahora Si ustedes Observan Lo que va a pasar Aquí Lo siguiente Datos Jugadores Datos Jugadores ¿Qué contiene? Simplemente El constructor Y los métodos Get Y Set Para Pasar Información ¿Qué Significa Esto? Vengo Yo Vengo Yo Y del Formulario De Jugadores Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a ingresar El nombre Y los puntos Que haya obtenido El usuario O los puntos Iniciales Que están en Cero Y se los voy a Mandar A la clase Voy a venir Y a la hora De darle Ingresar Datos Se los voy a Mandar A clase Datos Jugadores ¿Verdad? Cuando Esta clase Datos Jugadores Tenga el Nombre Y los Puntos Quien Lo va a Recibir Va a Ser El Método Agregar Jugador Y Agregar Jugador Lo que Va a Hacer Es que Lo va A Almacenar En El Arreglo Entonces Voy a Poner Una Condición Si Contador De Usuarios Es Igual A La Máxima Cantidad De Usuarios Pues Simplemente Me Debe Retornar Un Un String Se Ha Alcanzado El Número Máximo De Usuarios Ahí Estamos Eso es lo que Le voy a Devolver Si ustedes Recuerdan Yo coloque Un String MSG Porque Me Va Devolver Un Mensaje Esta Esta Este Método De Lo Contrario Pues Entonces Vengo Yo Y Lo Voy a Hacer Lo Siguiente Si No Alcanzado La Máxima Cantidad De Usuarios Que Venga Y Que Arreglo Mis Jugadores En La Posición Del Contador De Usuarios Si Ustedes Recuerdan Yo Había Usado La Posición 0 Y 1 Ahorita El Entonces El Nuevo Dato Que Ingrese Lo Va Agregar En La Posición 2 Que Es El Control Que Lleva El Contador Usuarios Entonces Mi Arreglo Que Se Llama Mis Jugadores En La Posición 2 Va A Tener Lo Que Tenga La Variable Mi Jugador Y Esa Variable Mi Jugador Que Es Lo Que Contiene Lo Que Va A Contener En Este Caso Es Lo Que Está En La Clase Datos Jugadores Si Ustedes Se Dan Cuenta Aquí Estoy Usando Datos Jugadores Como Un Tipo Pero También Lo Estoy Usando Como El Objeto Que Tiene Este Que Tiene Esta Clase El Nombre El Usuario Que Acabo De Agregar Y Donde Y Donde Estoy Almacenando Ese Nombre Y Ese Tipo Esos Puntos Aquí En Esta Variable Mi Jugador Lo Que Estoy Haciendo Es Que Al Arreglo En La Posición Que Tenga Contador De Usuario Le Estoy Agregando Los Nuevos Datos El Usuario Y Los Puntos Eso Es Estoy Haciendo Y Le Voy A Decir Que Me Retorne Otro Mensaje Que Diga Jugador Agregado Correctamente Eso Es Lo Que Me Va Devolver Y Entonces Ahí Yo Ya Tengo Mi Método Para Agregar Un Jugador Vamos A La Siguiente Vamos A Crear Ahora Un Método Para Encontrar La Posición Del Jugador Dentro Del Arreglo Entonces Esto Va Permitir Hacer Búsquedas Puedo Hacer Una Búsqueda Por El Nombre Del Jugador Para Ver Si Existe Y Hacer Una Modificación Entonces Vamos A Colocar Public It Lo Que Me Va Devolver Es Un Tipo Entero Ahora Me Devolver La Posición Posición Jugador Ahora Que Dos Puntos Entonces Vamos A Colocar Aquí String Nombre String Nombre Muy Bien Para Poder Recorrer El Arreglo Yo Utilizo Un Ciclo For 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 Int I Igual A La Posición Cero Que Empiece En La Posición Cero Donde I Va A Ser Menor A La Cantidad De Usuarios Que Tengo Al Contador De Usuarios Entonces El Ciclo De Recorrer Desde La Posición Cero Hasta La Cantidad De Usuarios Que Tengo En Este Momento Y Más Más Eso Va A Ser Lo Que Va A Recorrer El Si Mis Jugadores Mis Jugadores En La Posición I Ahora Fíjense Bien Como Voy a Hacer La Comparación Aquí Se Supone Que Yo Debo Comparar El Nombre Que Le Estoy Enviando Por Medio De Esta Variable Tipo String Esto Le Estoy Mandando Un Nombre Lo Debo Comparar Con Lo Que Tenga El Arreglo Mis Jugadores Y Ese Arreglo En Este Momento Maneja Los Nombres Y Los Puntos De La Clase Datos Jugadores Entonces Yo Voy A Colocar Punto Cuando Yo Coloco El Punto Me Habilita Este Menú Desplegable Y Ahí Tengo Los Métodos Que Puedo Utilizar Y Si Ustedes Se Recuerdan Tengo El Método Nombre Y El Método Puntos Que Son El Método Nombre Y Esa 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 Trabajar Tanto Para Enviar Como Para Recibir Entonces Voy A Colocar Nombre Entonces Que Estoy Haciendo Estoy Conectándome A La Clase Perdón Al Arreglo Mis Jugadores Al Dato Que Tiene La Clase Datos Jugadores Y Lo Voy A Igualar Con El Nombre Que Le Estoy Enviando Y Acá Le Voy A Colocar Que Me Retorne Un Return Que Me Devuelva Ahí Porque Ahí Es El Dato De La Posición Que Necesito Muy Bien De Lo Contrario Que Me Devuelva Un Menos Uno El Menos Uno Lo Implicar Es Que No Encontró La Información Vuelvo A recapitular En esta Part Que Es Muy Importante Que Entendamos Que Es Lo Que Hace El Método Vengo Yo Y Le Mando Información Del Formulario Del Formulario De Jugadores Le Envío Lo Que Estoy Ingresando En Este Cuadro De Texto Se Lo Mando A Esto Se Lo Voy A Enviar A Mi Clase Y De La Clase Va A Venir Y Va A Hacer La Comparación Con Lo Que Tiene El Arreglo Este Arreglo Si Ustedes Se Recuerdan Este Arreglo Es De Tipo Es Un Objeto Que Un Utiliza El Arreglo Se Va Estar Llenando Con La Información De Los Usuarios Que Le Llegan A La Clase Con Eso Se Se Va Estar Llenando Por Eso Es Que Me Hace La Búsqueda Directamente Ahí Muy Bien Vamos A Vamos A ver Y Vamos A crear Otro Método Más Uno Más Vamos A Crear Hay Otro Método Que Va A Ser Un Método Para Corregir Aquí Método Para Modificar Jugadores De Acuerdo A Los Nuevos Puntos Obtenidos Muy Bien Este Método Me Va Permitir Hacer Modificaciones Dentro De Los Registros De La Regla Entonces Vamos A Colocar Aquí Public String Modificar Jugador Entonces Me Conecto De Nuevo A La Clase Datos Jugadores Y Necesito Una Variable Mi Jugador In Posición Aquí Necesito Mandarle Dos Datos Necesito Mandarle La Posición Del Jugador Y Esa Posición Del Jugador La Voy A Obtener Del Método Que Está En La Parte Superior Que Creamos Aquí Por Ejemplo Aquí Está De Aquí Voy A Obtener La Posición Del Jugador Y Esto Lo Voy A Estar Enviando Aquí Por Medio Del Formulario Jugadores Y También Voy A Estar Enviando Los Datos Del Jugador A La Clase Datos Jugadores Le Voy A Estar Enviando El Nombre Y Los Puntos Obtenidos Para Que Lo Modifique Entonces ¿Cómo Va Modificar Esto Coloco El Arreglo Mis Jugadores Y Coloco La Posición Nueva O El Dato De La Posición Que Le Estoy Mandando Punto Nombre Es Igual A Mi Jugador Mi Jugador Es La Variable Del Objeto De La Clase Datos Jugadores Punto Y Que Va A Recibir El Nombre Ahí Recibe El Nombre Mis Jugadores En La Posición En La Posición Que Mandando Punto Puntos Perdón Punto Puntos Es Igual A Mi Jugador Punto Puntos Y Ahí Estoy Obteniendo Ahí Lo Que Estoy Haciendo Lo Siguiente Lo Que Le Estoy Mandando Del Formulario Jugadores Por Medio De La Clase Datos Jugadores Se La Estoy Asignando A Mi Arreglo Mis Jugadores En La Posición Nueva O En La Posición En Este Caso Donde Encontramos Al Jugador Que Ya Existía Y Por Último Que Me Devuelva Usuario Modificado Correctamente Me 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 Devolver Eso Acuérdense Que El Método Es De Tipo String Entonces Lo Que Me Va Devolver Es Un Mensaje Pero Al Mismo Tiempo Me Va Estar Modificando La Información De Los Jugadores De